Nunca podré olvidar tus ojos Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estás tan lejos ¿Cómo pude creer que yo te iba a gustar? Si para mí en tus sueños no hay lugar Nunca podré olvidar tu risa, no, no Nunca podré olvidar el día en que te conocí ¿Cómo duele saber que no voy a poder Quieres ser el valle de tu vida alguna vez? ¿Y ahora qué? Quieres con tus recuerdos A pobota y ta madre trabuda y ets No volverás jamás el tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Y llorando por tu amor ¿Y ahora qué? No hay luna, no hay estrella ¿Y ahora qué? Tu nombre de la arena se voló Léandro, ¿es aquí? ¿Las dices que me llorando? ¡Suscríbete al canal! No hay luna, no hay estrella Y ahora que tu nombre de la arena se voló Y ahora que van a armar mis penas Las cosas que vivimos, las de buenos rincón Las cosas que vivimos, las dejo en un rincón Las cosas que vivimos, las dejo en un rincón 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 Las dejo en un rincón